Nosotros sabemos que la piel es la parte externa del órgano más grande que revela todo lo que pasa en el interior del cuerpo. Esto es importante, o sea, revela todo lo que pasa en el interior del cuerpo. Entonces, esta parte de ver la posición de la piel, ver la posición de la parte externa, lo que llega a suceder, lo que llega a pasar, es porque hay algo de ilusión, es nuestro concepto. Para el dermatólogo es local, es que la mayoría de las especialidades todas es local. Cuando nosotros hablamos de un problema, lo que es de ginecología, pues todo está aquí. Cuando hablamos de un problema de urología, todo está acabado. Cuando hablamos de un problema de, lo que me diga es el corazón, solamente el corazón. En cardiología, ¿no? Pero nunca es como tal un proceso que te explique que viene de adentro hacia afuera. Entonces, cuando nosotros hablamos que adentro tiene algún tipo de lesiones orgánicas, o sea, hay un órgano enfermo, por ejemplo, hay el hígado enfermo. El hígado está enfermo. El hígado va a generar problemas en la piel. Esa es la principal, es una de las principales patologías del hígado. Al paciente genera mucha comezón. Son pacientes que se están rascando todo el tiempo. O sea, se están rascando, se están todo el tiempo flotándose, están ansiosos, rascándose. Y en este caso, comezón, el tiempo es uno de los factores principales que sucede en la piel por el hígado, está muy enfermo. O sea, comezón, 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 por ejemplo. Y hasta enfermedades graves, como es el hígado, el hígado graso, que es la cirrosis hepática. Él siempre da comezón con el paciente que está poniendo de color amarillo. Y me pone nervoso, yo hago de color amarillo. Y me gusta darle mucha comezón. Entonces, esa comezón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En esa comezón, pues desintoxica el hígado, porque la piel solamente es un síntoma de lo que está por dentro. Entonces, siempre es una consecuencia de algo. Entonces, el hígado manifiesta así. Cuando hay un problema también, se conoce cuando... Cuando hay un problema de mal, hay un problema de melasma, hay un asma, hay un asma, hay un asma. Entonces, sucede también que hay un proceso de hígado. Eso es para la parte holística.